Vamos a hacer historia Indianápolis Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche Indianápolis Organización Partides Paina la cumbia perrona Ok Corral La cumbia perrona Hasta la ruena Champa Hyundai Champa aquí 100% contigo Super Lukey Y talco presente Un Lukey madrazo de madrazo Son lindos Super Lukey La Corla Chamunda Mario Panacumoy Esta noche Kikis Alex Y talco contigo Super Lukey 100% de corazón Son lindos Super Lukey Ahora Juanito Live Vamos a hacer historia India Indianápolis Juanito Live En el Youtube Son lindos Son lindos Super Lukey Todas las mami Están muertos Lukey madrazo Son lindos Son lindos Super Lukey Me gusta chiquita hermosa Por favor Están muertos Son lindos Son lindos Son lindos Son lindos Son lindos Ahora 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 Manachense desde Saqui Sabanito Señor En el Valle Señor El Señor El Señor Esa noche todos los chicos en Callejón Por él los San Gregorio Sacapechua Esa noche en Barbelón Esa noche en Veranchino Es para la casa de Barreco Esa noche en Veranchigre Este TVT Martin Diablo Es normal Hoy contigo Super Lucky Para el Nero Centumer Tantos dos Esa noche en San Gregorio Sacapechua Los que más raza Super Lucky Sonido Super Lucky Esa noche en Filmaciones Roles La gente vivienda por la disciplina La día de esta noche en Filmaciones Roles Presente Lo que más raza Super Lucky Sonido Super Lucky Me gusta chiquita hermosa Como me gusta Ay amor Me tienes enamorado Me gustas Que hermoso bailas Si señor Si señor Son su sonrita Esa noche salió de mi compañero José Moreno Jorge Rivera Para el topo del máster Y algún máster Lo que más raza es Super Lucky Son su sonrita Son su sonrita Super Lucky Lupita Para bailar hasta la madrugada Para bailar hasta la madrugada No puedo tardar con mi Un solo Enchale mi Lupita Enchale mi Lupita 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 Hasta vera No se dan Para bailar hasta la madrugada Ahora Ahora Baina en la cumbia perrona El sonido que traspasa fronteras, Super Luque Baila, la cumbia perrona El saludo de la familia Ortega Martínez Hasta el baile en el de un ubicado Departes del famoso frijol Salido del corazón Ya llegó esta noche el frijol Y ese es el frijol de Indianápolis Y yo es de Chicago Ese es el frijol de Indianápolis Oye el super Luque y doblase con la canción Padre Nuestro Esta noche por aquí dice Alex And you boy Felipe Lo que madrazo Sonido del super Luque Más de noche para pibis Los dos chicos le hacen al mozón Juanito Life Desde el brujo de Nueva York Me gusta Me gusta Me gusta Chiquita hermosa Organización Martínez Organización Martínez Organización Martínez Organización Martínez Que bonito baila la prima Ay prima Si señor Para invitarte a bailarla Ahí se van a la chica de azul Ahora Y la chica de negro Si señor Bailar hasta la madrugada No es tarde ni perezoso Ni noche en red Como un monoso Esperando Aquí está Erano Esta noche Quix Guarda El pibibín Esa noche Lo aportú Esa noche A salud Baj Un 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 Tengo contigo Super Lukey Y Dalgo Presente Ahora Así se baila y se goce en el rock y corral Ya se va Toma me gusta chiquita Baila, baila la cumbia perrona El sonido que traspasa fronteras Super Lukey Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo